Tenemos un invitado de lujo, como siempre, y es nuestro queridísimo Peniel que ha estado con nosotros anteriormente, pero estaremos ahí comentando un poco de su nuevo material. Aparte de eso, como siempre, les quiero recordar que sigan a través de nuestras redes sociales como JubeAcción y JubeAcción RD vía Facebook, al igual que Cabina 34 Radio. En estos momentos vamos a darle paso a nuestro invitado. Hola, Peniel, ¿cómo estás? Bendiciones, todo muy bien, gracias a Dios, encantado de estar aquí en tu plataforma, mano. Expectante, listo para verle con todo. Muchas bendiciones para ti también, encantada, porque la otra vez pues no estuve ahí en la entrevista. Ahora tengo a ti, ahí como más de cerquita. Entonces, como sabes, nosotros siempre comenzamos hablando un poquito sobre algo personal, o sea, la infancia y todo eso. Ya tú no has hablado anteriormente, pero hay personas nuevas que siempre ven el programa, así que nos gustaría que tú hablaras un poquito, una breve, ¿verdad? Introducción. Exacto. Pues mira, yo nací en el Evangelio en Puerto Rico, soy puertorriqueño. Mi mamá me inculcó, full, en lo que es todo el sistema eclesiástico. Mi papá se apartó. Una vez se aparta, mis padres se divorcian. Soy producto de padres divorciados. Funcioné en todos los ministerios. Ha habido y por haber, para resumírtelo lo más que puedo. Funcioné en todos los ministerios. Ha habido y por haber. Él dirigía adoración, formé parte del grupo de adoración, pantomima, todo lo que sea. Todos los ministerios que existan, ahí estuve yo. Ya cumplió 18 años. Estudió psicología en una clase de antropología social. Me ponen una pequeñita duda. Y más si me cuando la escuela high school o superior, no sé cómo le llaman allá en República Dominicana, entiendo yo que es high school o superior, que es el cuarto año, antes de la universidad. Yo como quiera. Bachillerato le llaman allá, ¿verdad? Bachillerato. Bachillerato. Sabía, me acordaba. Pues cuando yo estaba ahí, pues yo como que fundé una iglesia en la escuela. Y lograron meter como setenta y pico de jóvenes. Los discipulamos. Metimos un avivamiento a la escuela. Se acabaron las pandillas. Y Dios se metió en la escuela hasta hoy, que todavía funciona. Eso. Pero ya entro a la universidad. Estudio psicología. Y era una clase de antropología social. Me ponen una pequeñita duda, que fue suficiente para que se convirtieran en otra duda, y en otra duda, y en otra duda. Y ninguno podía contestarme las preguntas, porque todos me decían lo mismo, tienes que tener fe. Y ahí uno se le cuestiona. Así que, en base a eso, me choqué con una semi-verdad y caí al ateísmo. Digo semi-verdad, porque a veces las mentiras se disfrazan de verdades. Y era una semi-verdad. Entro al ateísmo. Estuve en el ateísmo alrededor de dos años, año y pico. Hasta que me chocó con la cruz nuevamente. En el año 2011-12. Hasta el sol de hoy, madre, me he vuelto para atrás. Ya, desde el 2011-2012, principio de 2012, estoy entregado a Cristo full. Conozco un área de Dios que desconocía y que desconocí por todo mi tiempo en el Evangelio. Y veo que trasciende mi conocimiento, trasciende lo que conocí de él. No he vuelto para atrás. Una vez me he hecho con esa cruz, es imposible ver para atrás. Te preguntaría qué volvió, o sea, cómo vuelves realmente al Evangelio. Porque yo sé que, y te lo digo también por experiencia, que cuando uno tiene esas dudas así como aquí, y comienza y busca y busca. Y cuando uno quiere seguir buscando, comienza. Eso mismo. Eso mismo. Bueno, pues, iba a todos los líderes, a todos mis líderes, los pastores, todos los líderes. Y llevaba la duda que me puse. No digo la duda, por si acaso tú sabes que aquí a lo mejor alguien nos escucha y termina enredado también. Pero, recuerdo que fui a todos los líderes eclesiásticos, pastores, líderes de jóvenes, al pastor de mi pastor. Y todos me decían lo mismo. Tienes que tener fe a Dios, no se le cuestiona. Recuerdo que en una de mis discusiones con la que era mi líder de jóvenes en aquel entonces, Emily Díaz, que siempre está pendiente a lo que yo hago, así que, saludito. Este, Emily, recuerdo que me escribió por Facebook. Y ella me dijo, recuerda que Dios te ama. Y yo le respondí, el amor de tu Dios se quedó en la cruz. Y ella me respondió, pues, si se quedó en la cruz, ya es hora de que te choques tú con la cruz. Yo no supe cómo debatirle eso. Pero, ¿sabes qué? Yo no me puedo quedar down. Boricua, al fin. Así que, busqué en todos los libros, busqué en el internet, busqué cómo quitarle del medio la cruz. Y no pude. De hecho, me encontré con evidencia de la cruz. Fue todo lo contrario. Y yo dije, espérate, esto se puede evidenciar de manera histórica. Espérate, que hubieron 5.000 personas que lo vieron después de muerto. Pero, espérate, que hubieron gente atea que escribió de él. Gente que no tenía nada que ver con el evangelio. Y escribió de un Jesús crucificado y resucitado. Ah, para que haya algo. Así que, no me quedo de otra que dejarle correr y dejarle esconderme y dejarle hacerme el fuerte. Y me checo con Cristo otra vez, hasta hoy. Gracias. Bueno, cambiando el tema, ¿verdad? Bueno, cambiando, pero no. Háblanos un poquito. ¿Qué ha pasado contigo desde la última vez que viniste a visitar Jubeacción? En ese momento estabas promocionando Kairos. Si no me equivoco, entonces, háblanos un poquitito, más o menos. ¿Qué ha pasado? Bueno, Kairos es mi álbum, es mi álbum, que estrena en abril. En aquel entonces estaba promocionando quizás algún sencillo del álbum. Hoy, no es la excepción, promocionando lo que es Luz y Sal, que es un sencillo de Kairos. Y ya estamos promocionando el próximo lanzamiento que sale este martes, que es una colaboración con Brian Boss, que lo anunciamos hoy a través de las redes. También de Kairos, pero el álbum per se sale en abril 23. Y Sal es un tema en colaboración con Nico M. Es una fusión del género urbano trap con rock. Revivimos el rock como género. Y lo incursionamos con el trap y salió Luz y Sal. Y estamos muy contentos con los resultados, musicalmente y con los testimonios también. Háblanos de quién es Nico M., con quien haces tu colaboración. Y pues también... Bueno, primero ahí, para que no... Bueno, pues Nico M., un colega de la música, de hecho, lo considero uno de los más altos en lo que es esta industria musical. Este, recientemente salió en el tema Fronting, con Redimidos y Temperamento y Bulandia, en lo que fue el último álbum de Redimidos. Este... Y es un tipo que es productor. Es un tipo con un gran talento. Este... Y nos conocimos allá en el 2018. Le expresé la idea de este tema. Este... Y fluimos. Hasta que salió Luz y Sal, parte de este álbum. Este... Que... Estrena el 23 de abril. ¿Por qué la fusión entre trap y rock? Y rock. Y rock, ya. Yo soy un tipo muy musical. No sé si te pudiste dar cuenta. Ahí hay un piano. Acá. Hay un piano. Yo soy un tipo muy musical y a mí me encanta hacer fusiones de todo. Yo crecí con bandas como Backstreet Boys, NSYNC. Me encanta lo que son las melodías, las armonías de voces. Me desarrollé musicalmente haciendo musicales. Musicales en Puerto Rico y quizás adopté esa parte bien musical. Juguetear con otros géneros que otra gente no se ha atrevido. O que se ha hecho muy, muy, muy poco. Y eso fue lo que hicimos. No sé si sabes, pero el género rock como que ha perdido... El género. ¿Cómo se puede llamar así? El género rock es un género que perdió su género. ¿Por qué? Porque como que se camuflajeó y se mezcló en lo que hoy llamamos worship. Entonces, tú ves que un barack ya lo usa, un limoncillo ya lo usa y ya no es rock. Ahora es worship. Entonces, pero quisimos revivirlo como género. Revivirlo como género. Esto es rock. Por eso es que quizás cuando escuchas la canción puedes ver la distinción entre lo que es trap y lo que es rock. Quisimos hacer esas dos distinciones para que la gente sepa, ah, esto es rock. Ah, esto es trap. Y ahí está. De verdad. Dice que, bueno, que te inspiraste más o menos en el versículo de Mateo. Bueno, en la cita bíblica. Perdón, de Mateo 5, 13, 16. Algo así. Correcto, que que habla de que que habla como que que somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. En esa cita dice que la sal. Si no da sabor, o sea, si no sal, si no sazona, es inservible. Así lo dice. Quizás se escucha rudo, pero literal, textualmente dice es inservible y solo sirve para ser hecha, para ser echada al suelo y ser pisoteada. En mi voz se escucha más fuerte, verdad? Pero eso es textualmente lo que dice y dice que la luz. No sirve de nada cuando se esconde. Que la luz sirve cuando se expone. Por eso es que dice que es para subirlo a las colinas. Y quizás una. Una paradoja de estos tiempos. Es que la luz se mezcla con otra luz. Y cuando la luz se mezcla con otra luz, es imposible ser reconocida. ¿Por qué? Porque solamente ven una luz. Ahora mismo aquí tú no lo ves, pero aquí hay tres luces prendidas. Tengo una aquí, tengo una en el techo y tengo una de frente. Pero quizás solamente ve una luz. Ese es el problema de estos tiempos, porque la luz, el propósito de la luz es alumbrar en la oscuridad. Y sacar lo que está escondido, oculto en las tinieblas. Cuando la luz se mezcla con otras luces, no puede ser reconocida. Y no saca nada a la luz, porque ya está en la luz. Entonces, y sale eso. Y sale un wake up call, una llamada de alerta. Y despierta a tres poblaciones. A la población extrema religiosa. A la población que no cree en Cristo. Y a la población que cree en Cristo, pero vive como si Cristo no existiera. A la que vive el carete, como le decimos nosotros los boricuas, le estamos diciendo a papi. Si tú eres luz y sal, ponte para la vuelta y actúa como tal. Si eres de los que no cree, bueno, pues aquí te doy una pista. Mira Israel y pregúntate cómo es que ellos persisten. Y si eres de los extremistas, pues date cuenta que somos lo mismo. Solo que tú tienes un método y yo tengo los míos. Pero al fin y al cabo, la misión sigue siendo la misma. Que es llevar la gente a los pies de Cristo. Quizás choquemos en filosofía, pero en teología se supone que sea lo mismo. Eso es lo que lo usan. No, pero si no es, o sea, la SAC o cualquier producto que no cumpla para lo que es, en verdad es inservible. Así que, pues, igual que la luz, es para iluminar con todo. Exacto. No sirve iluminar, vamos a decir, el sol con un bombillo. Exactamente. Y bueno, el trabajo, el trabajo de verdad, del evangelio es, pues, llevar la palabra, ¿verdad? Amén. A todos y hacer que cambien los corazones. Bueno, hacer que cambien, no, perdón, porque ese es el trabajo de Dios. Del Espíritu Santo, exacto. Pero sí depositar ese granito de arena. Correcto. Pues, realmente que quede mejor con la música. Yo sé que hay muchos que, pues, están en contra de la música. ¿No te ha encontrado alguien que te haya dicho, por ejemplo, como que no, que tú estás marco? Yo hago la palabra de Dios con la música. Saluditos a Redimidos y llega a ver esto. Redimidos saca un tema esta misma semana. Y esto va a ser un clickbait terrible, men. Bien, este Redimidos saca un tema esta semana y todas las críticas que él está recibiendo es por la línea donde él dice, dejen la guasonería de un tema que no es bíblicamente debatible. ¿Por qué? Porque hay un personaje, un evangelista llamado Raymond Guevara, antes conocido como Larry Over, en la música verbana. Y él, dentro de todos sus mensajes o dentro de todo lo que hace, de cada 10 cosas, 9.5 es atacando lo que hacemos. Este, y curiosamente yo hice un video que, el que me consiga por TikTok, tenía el punto El Victorioso, ahí lo voy a encontrar en donde le respondemos. Raymond Guevara, a.k.a. Larry Over, utiliza el texto de Efesios capítulo 5, si mi mente no me falla, donde dice, cantando, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y yo no sé si es por la cultura, que lo que son salmos e himnos piensan que son baladas. Y cuando te estudias un poquito el trasfondo, una que ellos, los judíos, no creen ni en baladas, porque ellos siempre están en fiesta y en celebración. Este, de hecho, yo tuve un diálogo con un rabino, no sé cuánto tomamos de tiempo, pero yo tuve un diálogo con un rabino y él mismo me dijo, los únicos que necesitan de las baladas, y estoy textualmente citando lo que él dijo, los únicos que necesitan de las baladas son los cristianos, porque tienen que apelar a las emociones. Así fue lo que él dijo. Los judíos no creen en baladas, todo es celebración. Así que salmos e himnos no eran baladas. Curiosamente, salmos, pues yo le respondo, yo, bueno, date un paseíto por salmos 150, para que te eduques un poquito en cuanto con los salmos. Himnos en el original griego es humnos, que quiere decir una canción que exalte a un héroe de conquista o a un dios, sea cual sea, ¿verdad? En lo que es la traducción per se. Por eso es que a David le hicieron un himno diciendo, Saúl mató a miles y David mató a diez miles. Eso era un himno y eso no era una balada. Eso era un himno para meterle a Saúl por la cabeza, para que se enfoconara. Una tiraera, como lo podemos llamar hoy. Y curiosamente, cánticos espirituales, la palabra espiritual en el griego es neumaticos, con K, que significa racional. No tiene que ver nada con que se me paren los pelitos, no tiene que ver nada con que me haga hablar las lenguas, no tiene que ver nada con que me haga sacudir, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con que sea racional a la luz de la Escritura y de la verdad que es Cristo. Entonces, sí, me he encontrado con unos cuantos larios velos en mi vida y mi respuesta para todos ellos fue la que acabo de velar. ¿Te gustó amor? De parte de Peniel Victorioso. Peniel, tú dijiste ahorita que naciste en Puerto Rico, pero creo que no vives en Puerto Rico, vives en Estados Unidos. Correcto. En el año 2017, tengo mi primera gira ministerial y la tuvimos en la ciudad de Filadelfia, aquí en el estado de Persilvania. Allí Dios nos dio una palabra y fue confirmada cuatro veces. Así que yo regresé a Puerto Rico, hice lo propio y vine a la semana. Desde entonces, pasó el huracán María por Puerto Rico. Afectó mi casa en Puerto Rico. Así que cuando el banco se queda con ella, no me afecta para nada porque fue como que fue una cuestión natural. Son cosas que Dios hace. Me traigo a mi esposa y desde entonces estamos acá en los Estados Unidos del año 2017 y ahora vivo como una hora y media de Filadelfia al norte en un pueblito que se llama Slatington, acá en los Estados Unidos, funcionando activamente ministerial, funcionando en mi iglesia y en todo lo que tengamos que hacer. Te iba a preguntar lo de la gira, pero me dijiste que saliste de Puerto Rico, fue de gira. Pero en estos días, bueno, en estos días no, con esta producción has estado de gira o solamente estás como calentando los motores? Bueno, pues se supone que yo estuviera en Colombia un día como hoy. Pero yo literalmente tengo una niña de cuatro meses que requiere mucho de papá y mamá en estos momentos. Así que se me imposibilitó mi llegada a Colombia. Anyways, tenemos a lo que es mi relacionista pública, Michelle, que ustedes la conocen, allá representándome en Bogotá, lo que son los espos góspel. En mayo, alrededor de mayo, vamos a estar en Puerto Rico, luego estamos en Colombia, promocionando todo lo que es Kairos. ¿Quién sabe si no damos la vueltita por República Dominicana? Es algo que estamos considerando. Así que pendiente a las redes que todo lo vamos a estar mencionando por ahí. Gracias. Tú sabes que estamos aquí a las órdenes siempre. No, República Dominicana en mi casa. Yo digo que soy más dominicano que puertorriqueña. Gracias. Entonces, ¿repite de nuevo cuándo que va a salir el álbum? En abril 23. Y este martes lanzamos otro tema. ¿Qué tema? No sé si se puede saber, si es primicia. Este martes sale un tema llamado Sigue siendo fiel, que es una colaboración con Brian Bush. y ya luego pues hablamos del temita. Pero si quieren escuchar una pista, acabo de subir un post hace una hora. Así que vaya para mi canal de Instagram, ponerle victorioso, busca la última publicación, desliza el picture que pusimos, la imagen, y va a poder escuchar unos 20 segundos del tema. Los últimos 20 segundos del tema. Ya que estás llegando a las redes sociales, antes de hacerte una última pregunta, pues dijiste ya que tienes TikTok, que te podemos... Sí, por fin. Por fin. La última vez que he estado aquí, no tenía TikTok. TikTok y yo no somos tan amigos. De hecho, las redes y yo no somos tan amigos, pero menos TikTok. Como que, no sé, no le coge el flow a eso, de hacer bailecito y vaina. Bueno, poquito a poquito. Yo mismo me ven soltando y bailando la margarina en un flow cristiano. Pero ahí estamos como Peniel.elvictorioso, y estamos en Instagram como Peniel.elvictorioso, en Facebook estamos como Peniel.elvictorioso, tenemos otro Facebook, Peniel.elv, en YouTube Peniel.elvictorioso, y en todas las temas digitales como Peniel.elvictorioso. Bueno, para... Yo sé que, ¿verdad? Pero quisiera que le dieras un mensaje a esas personas que te están viendo, estos jóvenes, ¿verdad? Y ahora hay muchos que sí necesitan, pues, de la búsqueda de Dios. Amén. Muchos que la música, ¿verdad? Yo sé que la música es una forma de administrar que, wow, cambia. Y más ahora, no es lo mismo, ¿verdad? Venir con estos jóvenes a hablarles, dándoles consejos. Ya es la música. La música es que lo mueve a esas nuevas generaciones que vienen por ahí. Y qué bueno que tocaste ese punto porque son nuevas generaciones. Y esta generación es muy diferente a mi generación. Nunca pensé, me siento bien viejo diciendo eso, pero es verdad. Esta generación, yo le llamo la generación de lo desechable. Un tema en mis tiempos podía durar año y medio. Yo recuerdo ver artistas de gira casi tres años, cinco años con una sola producción. Hoy por hoy tú sacas una producción y a los tres meses ya tienes que sacar otra producción. Porque ya se volvió desechable. Ya lo consumieron. Y esto pasa porque estamos en unos tiempos de mucha producción. Y mi consejo para los jóvenes es, los tiempos traen consigo presiones y tendencias. Pero recuerda que somos luz y sal. Dentro de todas las presiones y tendencias, recuerda tu identidad en Cristo. Pablo lo escribió de esta manera. Todo me es ilícito. Todo me es permitido. Pero no todo me conviene. Y yo no estoy aquí para decir, mira, esto es del mundo, esto es del mundo, aquello es del mundo. Otro día debatimos todo lo que tú quieras decir. Pero hoy yo estoy aquí para decirte, recuerda que tú fuiste creado para más allá estudiar en la escuela. Fuiste creado para más allá de trabajar en alguna tienda. Fuiste creado para más allá de ser papá. Fuiste creado para más allá de funcionar ministerialmente. Tú tienes un propósito y un diseño en Cristo. No permitas que ese diseño se altere. Recuerda tu identidad en Cristo. Todo te es permitido. No todo te conviene. Ese es mi consejo para ellos. Espero que les llegue con mucho amor y cariño de mi parte. Amén. Muchas gracias, Peña. De verdad. Muy valioso consejo. No te voy a dejar de decir que no. Bellísimo. No lo digo por decirlo. Sí, me gusta tu música. He escuchado algunas. Y pues, ¿dónde la podemos? Bueno, ¿en qué país? Antes de irnos, y excusame. Más o menos es, ¿tú crees? O bueno, las estadísticas, se escucha más tu música. Bueno, acá en los Estados Unidos, sale y en Colombia. Estamos acá, estamos en Colombia. Hoy tuvimos conversaciones para llevar algo a Chile. Este, así que, porque es parte de nuestros mercados también. Este, cuando hablo de Estados Unidos, incluye Puerto Rico. República Dominicana. República Dominicana está en cuarto lugar. Este, tenemos varias colaboraciones allá. Con Ricky Weber. Este, con Brian Boss también tenemos. Con Peter Mettinger. Tenemos. Con Randy S.B. también tenemos. Así que, no, República Dominicana es mi otra casa. Así que, ¿quién sabe si armamos un cuirero para allá? Y, ponemos a Dios en nuestras plazas. Muchas bendiciones. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Que tu música siga, siga expandiéndose con la luz. Y, pues, que ilumine muchos corazones, de verdad, que hay muchos. A ver, cuando salga Luz Isai, se los presento, para que lo escuchen. Amén, sigo siendo fiel, sigo siendo fiel. Con Brian Boss. Sí. Amén, bendiciones. Entonces, ya sabemos que para el 23 de abril vamos a esperar. El álbum. Cairo, exacto. El álbum, perdón. Y va a decir, o sea, no va a decir algo, sino la otra palabra. El disco. Ajá. Cairo sale 23. Y este martes, sigo siendo fiel. Otro sencillo de Cairo. Bien. Muchas gracias, muchas bendiciones por haber estado con nosotros. Bendiciones. Y, pues, todo un placer de haber compartido contigo. El placer es mío. Muchas bendiciones. 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 Gracias por ver el video